¿Qué podemos hacer para prevenir el suicidio? ¿Qué relación hay entre el consumo de sustancias y los problemas de salud mental? ¿La salud mental nos proporciona una mayor calidad de vida? Desde la Confederación Salud Mental España llevamos muchos años buscando respuesta a estas preguntas, pero nunca lo hacemos solas. Queremos siempre visibilizar a las personas afectadas por un trastorno de salud mental y darles voz. Queremos también ampliar el conocimiento y difundir las buenas prácticas y experiencias de éxito sobre salud mental, destacando la importancia de la promoción de esta información y de la prevención. Y nos enfocamos en hacerlo juntas, reivindicando la necesidad de una red de recursos que garanticen la cobertura sanitaria universal. Sabemos que te puede interesar y además se pueden tener dudas. Por eso hemos creado un Espacio Debate Online Salud Mental y Bienestar en la Agenda 2030 para poder hablar de estos temas. Está dirigido tanto a profesionales de la salud mental como a personas afectadas por un problema de salud mental, sus familias y entorno. Queremos aprender, compartir informando, intercambiar experiencias y seguir aportando nuestro granito de arena en la sensibilización de la sociedad. ¿Quieres conocer más? Aquí tienes el link a nuestra web para que te informes y te apuntes a nuestro espacio el próximo 26 de noviembre.